Bueno, 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 Ramón ¿Y qué va a hacer usted ahorita ahí, Ramón? Hoy voy a hacer de todo, para todos los amigos suscriptores que siempre nos están viendo Recuerden que somos Go Play, ¿verdad muchachos? Ay, qué prieto te ve, Ramón Ay, cómo así soy yo, yo soy de la raza morena No, en serio, yo me veo guapo cuando no estoy Sí, pues sí ¿Qué tiene ahí en ese aguacal? Aquí tenemos lo que es Cangrejo, ahí un día fui a pescar, fui para irme a leer unos malos comentarios Tenemos masa Y la masa se prepara con maíz Y el maíz nace de la tierra Pero este es más seca Ah, sí, este es más seca, el quiero más gorda No, en serio, saludos para todos los amigos Saludos ahí para todos Como ustedes pueden ver, estamos en la casa del nenito Aquí estamos disfrutando Me voy a pasar por este lado aquí porque lo veo algo prieto No, ya sí somos vos Pues sí, aquí ando de lo propio Muéstrame, Jorge, mira Ahora en este día pues, ustedes pueden enviar Ya se chilo nomás Y se quita el viejo de la cama ¿Cómo lo miramos pues? Hoy sí porque ya leí todo el brillo Nomás que allá en la casa es amarilla ¿A dónde iba que los lamas, la vaca? Si no, de galillos los sacamos nosotros Ay, ¿qué andan ahí pues? Manteca, eh? Ah, el acudo No, hombre ya, como la gente le vamos al menú que vamos a tener ahora Díganle usted pues, solo yo les enseño el queso ahí Vaya, vamos a tener queso Achiclado, eh Achiclado, eh Vamos a tener masa Vamos a tener masa Vamos a tener pescado Ustedes, bichos, de verdad que más lo confunden a uno Los tres chiflados, mejor vamos a pasar por aquí adentro A ver, no hay nada No hay nada Uy Vaya, este es el que le digo yo que va a ver pescado, eh Este es el que dio el prezi ¿Y aquí? Aquí es el que dio el gobierno, aquí ya yo lo estoy haciendo Que bello, para que vea el prezi Para que vea el prezi que nosotros estamos aprovechando ahí al 100% la colaboración que él nos mandó Mariela, ¿y ustedes cuáles son sus afanes, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus... Ah, la preocupación mía, ahorita es que le tengo que dar comida a todos los bichos Ah, incluyéndome Sí, a todas las... Hola, ¿cómo estás? Comiendo un tipoy, ¿o anda? Voy a echar aquí un tipoy Y como está bien helado, lo andan en un chirajito Y esa la vamos a volar en el cuello Yo no hombre, con esas era suficiente ¿Tu cuello el apodo? ¿Ah, con esas? Sí ¿Pueden? ¿Pueden el apodo de tu cuello? No, pero mira, mira tu cuello Hoy a las 11.45 de la noche se les informa ¿Qué? ¿Agua? No, vamos a salir aquí todos a pisar con los carros Como nosotros no tenemos carros, les vamos a dar a las joyas ¡Pam, pam, pam! Ahora, a las 11 Sí, eso le hacen al presidente, sí, lo dejan dormir ¡Ay, pobre! No, en serio, eso lo hacen allá a las 12 de la noche Y empiezan todos los carros a pintar y a darle a la cajerola Como el signo que estaba en casa, entonces el presidente se ha ido de la alcaldía Y lo tengo viendo en la cajerola ¡Uy, rorra! Ya tiene una mini empresa ahí en la cajerola ¿No lo vamos a alinear? No lo vamos a alinear ¿Entonces qué vamos a hacer la preparación de... ¿De el atún? Sí, de la... El nene dice que él estaba preparando el atún, pero yo no lo... Y que estoy hablando nada, sinceramente ¿Y a picar esto, golpe? Ah, vaya pues, nenito, vaya Usted viene a picar las lorocas Las lorocas Y ahí va Jensi, para que vea el precio Que nosotros estamos aprovechando ahí, de la mejor manera, el producto Así es Y por lo cual Ramón también surtió la tienda Ramón Vieron que... ¡Mamá! A mí no me dio de eso también Ayúdenle ahí, por favor ¿No te vendía, po? No ¿De verdad, po? No sé, o como yo, ahí la señora de la casa Ella es la que... La lo vendió y no sabe ni... Roro Ay, la carita, él solo lleva nomás... El aceite, porque es muy aceitoso Voy a ver al nene, porque el nene mejor que le ayude a picarla Vaya a ver, porque así como es, capaz que... Peligroso, se pica el dedo Es el aceitillo Este es el aceite Es que ni parece aceite Bueno, qué bien Lleva una parte como de aceite De juguito Juguito, juguito Porque este es el juguito Y así, por ahora no me gusta escurrir Va, va, este... Pero la pregunta es... ¿Qué se va a hacer con ese atún? Pues vamos a hacer una pupusa de atún con queso Por si ustedes, amigos suscriptores, no habían escuchado nunca jamás de su vida esta receta Ahora, estas muchachas bellas y guapas Y también le vamos a tener este... No me diga, Mariela Pero espérenme, espérenme Este hay terce, yo la voy a enfocar de aquí Este pares aquí en la puertecita ¿Verdad que el desenfoque es algo bien moreno ahí? Para el otro lado Ay, ay, si no, mi amor Como ustedes, chelita, se veía muy... Ah, amarilla Sí No, eso es lo que yo les decía a ustedes Y nosotros, frietos, frietos Pues sí, mi amor Este, van a ver pupusa de loroco De atún Bueno, aquí, este, vamos como a don Ramón De ajo dice que no le gusta Entonces a él le vamos a hacer de queso con loroco Ajá A la Genesis le vamos a hacer solo de queso Porque a ella no le gusta ni con loroco Ni... Solo con frijol, pero no le tenemos frijol Ya voy, bicho Entonces a la Cindy creo que una de queso también Ajá A Chilito le vamos a preguntar Porque no sabemos ¿Y la de ajo? La de ajo van a hacer las suyas y las millas ¡Guau! ¡Sabor! ¡Sabor, mi amor! Va pues, ahí no le interrumpo ahí más este... Bueno, pase ahí con la otra muchacha Sí, yo digo que estos muchachos están que rebosan de alegría por aquí Jajaja Dejen me estar regañando, vos Jajaja Ah, bravo está, no Muy grande es el que le está dejando Jajaja Vamos a ver cómo llevan ese volado ahí a ustedes Miren cómo va a estar todo el tronquito Yo le digo que eso es compra No, estos tronquitos están... No, el chilo Ramón Si se compra, va, pero si todo lo que comprara se comiera Dije que va a creer lo que me dijo Pobre zapatos, jeans, ropa Quítale, le dije yo el... No, es que yo veo, me dijo que aquí hay más promesa que allá donde vivo yo Sí, es manejo, yo le dije en la colonia No, es pobreza, mi amor Así le dijo ¿Sabes lo que me dijo él? Próximamente viene la suegra, me dijo Jajaja 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 ¿Quién entendió los chavitos? ¡Listo! No, no entendí Jajaja ¡Guau! No, pero... ¡Hola! 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 Está todo original aquí con nosotros ¡Hola! Está enfocándome la espalda A mí, por favor, no me andan agarrando la espalda Sí Jajaja No, en serio, aquí fíjate que un gusto Justamente ahí en los videos que yo hice en mi casa también hice Pupusa, pero lamentablemente no tenía lorocas ¡Hola! Pasó el pendedor, Pajespote Hoy pasó, pero yo creo que no alcanza a llegar con lorocas hasta allá arriba porque... Llegó Ahora sí, porque... Pero no llevaba ¡Bien! Esto hicieron que me había levantado ahí con... ¡Cuic! ¡Cuic! Y yo según era las 12 de la noche... Y usted según era el presidente que lo iban a despertar ahí... ¡Ah! Según... Él fue a aquella presidente Te regalo mi tristeza... ¿Qué sí? Ren está callado, se quedó allá, mírenlo Miren la cara que tiene Miren Miren ¡Ay, muchachos! Yo quisiera trabajar en una... ¡Aaah! ¡Ya no! Quiero originar bien Allí tenemos otro camarógrafo ¡Ah, sí! Sí, es que porque como yo me estoy desperdiciando... ¡Vaya! ¿Sabes yo? ¿Sabes yo? Yo, a Legua me pide que ustedes necesitan a alguien que los organice ¿Sabes yo? Allá... Los chiquitos no les puede dar acá abajo ¡Vaya a amasar esa masa a la izquierda! ¡Miren! ¡Lávese bien las manos! De estar mascando el peine De hacer que... Yo creo que solo la mitad del cuerpo la están agafando ¿Vaya a tener el cuchillo para picar el ajo? Esa vértiga Yo como había en la casa no tenía camarógrafo Había puesto el teléfono grabando fijamente Y yo iba a ir hablando en el café ¿En dónde? Para estar con la Clara y junto los dos Porque a veces uno necesita presencia femenina Sí... Y eso tiene que salir en un video pues Una presencia ahí femenina ¡Ay! Lo mordieron acá ¡Vay! ¡Mami! ¡Miguel! 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 Así que van a ver pupusas de ajo, de atún, de luroca y hasta de queso Y ajo hasta de queso Eso sí es muy cierto hasta de queso ¿Esto así rodajeadito? Sí ¿Cómo lo quiere rodajeadito o lo quiere... No, rodajeadito ¿Verdad? ¿Con picadillo? No, rodajeadito No, rodajeadito Aquí ve Tomalo ¿Qué estás haciendo vos? Los ajos ¿Sí? ¡Ay gran fuerte Cristo! ¿Te ayudo? ¿Eh? Te ayudo Los ajos A pelar si quieres, ayúdame Pelar los ajos A pelar los ajos Ya voy, ya voy, ya voy Tengo otro cuchillo Ah Huele, este bolado huele Sí Ya no le gusta a usted el olor Las cositas de ajos son ricas Ay que ronco Ya le van a espastar todos los males a... ¡Juancho! ¡Juancho es! ¡Juancho es! ¡Juancho es! ¡Juancho! 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 Me recordó al nene cuando le dice De que yo he andado casa por casa Le había robado a Villa ¡Ah! ¡Los consome! ¡Los consome! ¡Juancho! Es que este nene es bien cubache No es que Terrorro ya había dicho algo Sí, 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 yo lo sé. No es que, ajá, como yo no sabía, como yo no sabía que el hijo había sido. ¿Y yo en serio? Sí, es que no estoy aquí. ¡Granca, chato! No, pero él rápido, ¿siente? Un nenito con una derretura de los ojos. Ajá. ¿Y quién sabe? ¿A quién sabe si llega allá? Por no, no llega a los ojos. ¿Y cómo estamos, pues, Mari? Pues me están comentando que usted está a los labios y se ha pintado para besar a René con un pedazo de ajo en la boca. Ay, no. Eso es lo que me estaba diciendo René. Me mandó un mensaje, venga, por favor, me decía. Un pedacito de ajo, por favor. En pupusa, déjenme la como. En pupusa, déjenme la pupusa. En pupusa. En pupusa. En pupusa. Hey, Pancho. Uy. Y usted va a pescar aquel día con Ramón, pero Ramón no llevó ni un pescado a la casa. ¿Dónde? Y no solo Armando llevó, apa. Ajá, así era. No, pero quité el comentario porque ahí me habían salido unos algo bruscos, él estaba. ¿Algo brusco? No. Claro que estaba demasiado, demasiado. Sí, sí, mentira. Y yo hubiera deseado estar cerca para darle un abrazo. ¿No? Luego quité el estado y puse otro estado que... Ay, viera lo que decía, dejo el estado que estuvo poniendo de música y de amor y todo eso. Pero no me comentó ni uno. Pero... ¿No te mandó mensajes? ¿No te mandó nada? No. Solo me dijo. Qué mordida la cara en el labio, Ramón. ¿Qué? ¿Te acuerdas? 11 minutos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A los amigos suscriptores diciéndoles que estén pendientes de ahí cuando estemos... Estamos en nada más y nada menos que... En Go Play. y bendiciones para todos y se les quiere mucho nos vemos al próximo próximo